Este es el segundo vídeo que en esta serie dedicamos a la cuestión de la derecha política. Una definición de la derecha, sin caer en la confusión y en la oscuridad, como se suele hacer habitualmente, requiere partir de una teoría, de una teoría política y de una doctrina filosófica que nos permita entender qué es eso que se llama derecha o qué ha sido eso que se llama derecha. En nuestro primer vídeo dimos una definición de la derecha en un sentido positivo histórico. De derecha será toda ideología política o toda modulación de ideas políticas que traten de defender el Antiguo Régimen o algunas instituciones del Antiguo Régimen, particularmente la unión del trono y altar y la justificación divina del poder político. Es decir, la soberanía regia viene de Dios y se postula en un solo individuo o en un grupo de individuos y al mismo tiempo hay una religión oficial dentro de ese Estado que se une al poder regio para mantenerse. Al mismo tiempo, esa derecha mantiene una apropiación originaria propia del Antiguo Régimen que la Revolución Francesa y otras revoluciones burguesas, jacobinas y liberales, aparte de las socialistas, comunistas y asiáticas, rompen en un momento dado. La derecha se define por algo positivo, es decir, el Antiguo Régimen que ya existió, mientras que las izquierdas políticamente definidas, como ya tratamos en nuestra serie, se definen en negativo, es decir, contra el Antiguo Régimen, tratando de construir sistemas políticos y sociales, formas de sociedad política que, aunque partan de lo anterior, suponen algo nuevo. Al mismo tiempo, las derechas se distinguen entre dos tipos, las derechas alineadas con el Antiguo Régimen, es decir, las que explícitamente defienden la unión del trono y del altar y las características antedichas respecto a la apropiación originaria del Antiguo Régimen y de su propiedad, y al mismo tiempo están las corrientes de derecha no alineada, que, no estando alineadas con el Antiguo Régimen, no defendiendo necesariamente la unión del trono y el altar, sin embargo, sin comparten algunos elementos ideológicos, históricos o institucionales, e incluso religiosos, con las derechas políticas propiamente dichas. En este caso habría dos tipos de derechas, las internas a un Estado, es decir, aquellas que no rompen la unidad del Estado y actúan desde él, todas las que tienen que ver con la llamada tercera posición, religión, fascismo, nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo, etc., y las derechas extravagantes, que, aunque comparten determinados elementos con el resto de derechas, por ejemplo, la creencia en el orden natural, la creencia en el orden divino o en el orden espontáneo, que en el fondo es lo mismo, es decir, la defensa del derecho natural, y partir de ideas particularistas o irracionalistas aún universalistas, defienden la destrucción del Estado canónico creado por las izquierdas en sentido político, es decir, la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, pero que no son de izquierdas porque se enfrentan a las izquierdas políticamente definidas defendiendo particularismos en base a ese dicho orden natural u orden espontáneo. Esas son las derechas extravagantes. En este segundo vídeo de nuestra serie vamos a hablar de la primera modulación de las derechas alineadas con el antiguo régimen, que es la madre de todas las demás, y que, de la misma manera en que la izquierda jacobina es el género generador de las izquierdas, la derecha de la que vamos a hablar hoy, que es la derecha tradicional, la derecha primaria o la derecha reaccionaria, es la madre de todas las derechas alineadas y en parte también de las no alineadas. Este es el segundo vídeo de una serie de seis dedicados a la derecha. Decir que partimos en todo momento a la hora de elaborar estos vídeos de lo dicho por Gustavo Bueno en su libro El mito de la derecha, editado por Temas de hoy en el año 2008 y reeditado por Pentalfa en el 2021. ¿Qué entiende Gustavo Bueno por derecha tradicional o por derecha reaccionaria? A continuación, leo a Bueno. Llamamos derecha tradicional a las variedades de la derecha que pueden considerarse herederas de las respuestas que el antiguo régimen y sus herederos, que no por ello podrían considerarse como reproducciones clónicas de sus antepasados, como tampoco las diversas especies de vertebrados alados, aun procedentes de un tronco común, son repeticiones clónicas las unas de las otras, unas veces son peces, otras veces son mamíferos y otras veces son aves, pudieron dar a las embestidas de las izquierdas modificándose mutuamente sin duda en el proceso mismo de su lucha. Entre las características de esta derecha tradicional pondremos desde luego a las que tengan que ver con sus componentes cristianos, mejor aún católicos, que no confundiremos siempre con los componentes clericales. Es decir, la unión del trono y el altar era algo propiamente de los países católicos, particularmente de la Francia prerrevolucionaria, donde la monarquía absoluta para poder sustentarse estaba absolutamente unida, en lo que a clases sociales se refieren, en la estructura del antiguo régimen, al alto clero, mientras que el bajo clero estaba repartido en el tercer estado, donde encontrábamos burgueses, comerciantes, artesanos, campesinos y el incipiente proletario industrial. Sin embargo, la nobleza y el alto clero, unidas bajo la dirección de la monarquía absoluta establecida por herencia divina, es el sustento histórico sobre la cual el tradicionalismo, y particularmente esta derecha reaccionaria, se construye. Insisto en algo que dije ya en el primer vídeo, la derecha reaccionaria no es inmovilista, en el sentido de que no quiere mantener las cosas sin cambios. Es consciente del cambio, es consciente del cambio que supone la revolución francesa, pero reacciona ante el cambio tratando de salvar los restos del antiguo régimen y, aunque vuelva más o menos atrás en la historia, sin embargo, cuando logra triunfar efímeramente, después de ciertos procesos históricos, no lo hace volviendo al antiguo régimen anterior, sino estableciendo una suerte de monarquía absoluta con algunos rasgos constitucionales. Pongamos dos ejemplos. En Francia, cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, de 1815 a 1830 se establece la monarquía absoluta de Luis XVIII. En España, tras el trienio liberal, en 1823, Fernando VII restablece la monarquía absoluta, pero ya no de la misma manera que existía antes de la guerra de independencia española, es decir, antes del inicio de la guerra en 1808, y entre 1823 y 1833 establece, después del golpe de estado aupado por la monarquía absoluta francesa de los 100.000 hijos de San Luis, la década ominosa, que dura hasta 1833 y que, con posterioridad, conllevaría la generación de diversos conflictos de clase históricos en España que fueron conocidos como las guerras carlistas. En este vídeo no vamos a explayarnos sobre el origen de las guerras carlistas, simplemente diremos que, al morir Fernando VII en 1833, Carlos María Isidro de Borbón, que fue segundo hijo de Carlos IV, el padre de Fernando VII, reclama desde Portugal el trono de España, pero es rechazado como tal, porque debido a la pragmática sanción, proclamada en 1830, Fernando VII trata de conseguir que la persona heredera a su trono fuese una mujer y no un varón, como se establecía desde el reglamento de sucesión aprobado por Felipe V en 1713. De esta manera, al morir Fernando VII, su esposa, María Cristina de Borbón y dos Sicilias, se convierte en temporal regente de España y es su hija Isabel, que luego gobernaría como Isabel II de España, sería la que se convertiría en reina debido a esta pragmática sanción. Esto provoca un conflicto por el cual los liberales, que en un momento dado se habían opuesto a Fernando VII, toman partido por Isabel II y se oponen a los carlistas, a los tradicionalistas, que, siguiendo a Carlos María Isidro de Borbón, tratan de restaurar lo que llaman monarquía tradicional o monarquía absoluta, es decir, la unión del trono y el altar, la apropiación originaria del antiguo régimen y, por tanto, la forma confederal de las Españas que existía previa a la caída del Imperio Español y previa a la construcción de la nación política española. Por eso, todavía la comunión tradicionalista carlista habla de las Españas. Este vídeo, insisto, no es para hablar del carlismo, pero lo que sí se puede decir es que el carlismo, el tradicionalismo carlista, es la principal fuerza política y movimiento político de derecha típicamente reaccionaria que existió en España y que, por tanto, es el movimiento político que, a mi juicio, sirve como mayor ejemplo de lo que fue la primera modulación de la derecha políticamente alineada con el antiguo régimen, al menos en el caso de España. Sin embargo, en Francia, los legitimistas borbónicos, que todavía existen, tuvieron su momento cuando 1830, frente a la revolución que se había desarrollado en Europa de signo todavía jacobino y liberal, defienden a Carlos X como heredero al trono francés. Al morir este defienden la regencia de Luis XIX o de Luis Antonio de Francia, que debería reinar como Luis XIX. Estamos hablando de un movimiento legitimista en Francia que es típicamente defensor de la dinastía de Borbón. Existían otras ramas de la derecha reaccionaria francesa que defendían la línea sucesoria de los orleans, conocidos como orleanistas. No obstante, los reaccionarios franceses tienen importantes teóricos políticos como José de Mestre, que invoca el absolutismo de Thomas Hobbes, o, en España, más adelante del siglo XIX, Marcelino Menéndez Pelayo, aunque también habría que nombrar a teóricos como Donoso Cortés o al escolástico y clérigo Jaime Balme. Actualmente, la comunión tradicionalista carlista en España es un movimiento absolutamente marginal, aunque quedan históricamente testimonios o líderes históricos de este movimiento como Don Sixto de Borbón, exiliado en Francia y que fue uno de los protagonistas del suceso de Montejurra, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1976 en plena transición española, donde ocurrieron unos tiroteos en el monte conocido como Montejurra, en la comunidad foral de Navarra, donde diversas facciones del carlismo, la tradicionalista carlista y el partido carlista de signo autogestionario y supuestamente izquierdista, aunque no deja de ser una degeneración de esta derecha reaccionaria, se pelearon entre sí por la hegemonía dentro del carlismo, pero lo que llevó, en el fondo, al fin del carlismo como movimiento político organizado de masas. Actualmente, los movimientos reaccionarios en el mundo católico son tremendamente testimoniales y sólo quedarían, si acaso, los tradicionalistas mal llamados hispanistas que pueden encontrarse en Hispanoamérica, por ejemplo, en Perú o en otros países. Aquellos que defienden el legado del Imperio Español y la Cruz de Borgoña frente a las naciones políticas que derivaron de las guerras de independencia, que fueron guerras civiles, o que tratan incluso de defender el retorno de los Habsburgo al poder, algo realmente pues digamos fantasioso. Sin embargo, fuera del mundo católico existen también movimientos reaccionarios. En la Rusia ortodoxa todavía existen grupos que reclaman el retorno de los populares. En China todavía existe gente que reclama el retorno de la dinastía Qing al poder o herederos de otras dinastías. Y, al mismo tiempo, quizás el grupo más importante actualmente de la derecha reaccionaria, encontramos a los islamistas, encontramos a los salafistas y yihadistas como grupo más organizado dentro del Islam. ¿Qué serían los salafistas y qué serían los yihadistas? Los salafistas son aquellos grupos que dentro del fundamentalismo islámico tratan de organizar una suerte de uma universal para aplicar la asaria a escala global y que exista un califa que una trono y altar en sentido islámico y gobierne el mundo entero. Los yihadistas serían lo mismo que los salafistas, solo que a diferencia de esto darían mayor importancia a la llamada yihad menor, esto es la guerra santa, esto es lo que se conoce comúnmente como yihad, incluso terrorismo, mientras que los salafistas querían hacerlo por vía, entre comillas, pacífica. Un ejemplo de salafismo yihadista sería al-Qaeda o el estado islámico. Los talibanes en Afganistán, por ejemplo, sería una forma de derecha reaccionaria al tratar de construir un califato en Afganistán, aunque este sería un movimiento islamista, en tanto que no querría islamizar el mundo entero o acaso no hacerlo de momento, sino islamizar Afganistán solo y si acaso tratar de ir más allá cuando se pueda y si no se puede pues nada. Los islamistas también pueden ser republicanos, pero aquí ya nos encontramos dentro de otro movimiento de derecha que no estaría realmente alineado con el antiguo régimen, sino que entraría dentro de la llamada derecha interna no alineada a un estado y sería, digamos, parejo o parecido o similar a los movimientos fascistas o de tercera posición que han existido en Europa y en el mundo occidental también en América. Hay que decir, no obstante, que Bueno entiende por derecha tradicional algo distinto a tradicionalismo. Es decir, aunque al inicio de mi exposición he hablado de derecha tradicional solo como la derecha reaccionaria o derecha primaria, sin embargo, Bueno entiende que la derecha tradicional es toda aquella que defienda la unión del trono y el altar y de alguna manera una conexión con el antiguo régimen. Sea este tipo de derecha la tradicionalista o reaccionaria, la derecha liberal, que al mismo tiempo es izquierda liberal, aunque luego la izquierda liberal y la derecha liberal se irían separando en movimientos distintos, aunque algunas veces se complementen, y luego la llamada derecha socialista, que es un movimiento muy particular y que al llamarse socialista, hay que insistir en que es un término que utiliza bueno, pero como contraposición, como contragolpe desde la derecha tradicional frente a las izquierdas socialista y comunista a la hora de realizar una revolución desde arriba y establecer una suerte de estado del bienestar, incluso con participación obrera. Un tipo de derecha históricamente efímera que ya ha desaparecido y que trataremos en su día, en su vídeo, de manera, yo creo que polémica. Lo cierto es que, y esto es importante, hay que decir que la derecha tradicional en cada una de sus tres modulaciones se opone a movimientos de izquierdas y, por tanto, son reacciones ante ellos. La derecha socialista, como ya dije, se opone a la izquierda socialdemócrata y a la izquierda comunista y también a la izquierda anarquista, en tanto que son las izquierdas que en el mundo occidental dirigen al movimiento obrero y tratan de construir sociedades socialistas. La derecha liberal se opone a la izquierda liberal, aunque también tiene intersecciones con la misma y, por tanto, esa oposición no es tan radical, pero puede haber momentos de verdadera fricción entre ambas corrientes. Y la derecha reaccionaria, la primera modulación de la que hemos hablado, los reaccionarios, los tradicionalistas, el carlismo, los legitimistas o los orleanistas en Francia, el salafismo yihadista, etcétera, o también los mal llamados hispanistas en Hispanoamérica, se opondrían, entre otras cosas, a la izquierda jacobina y a la izquierda liberal. Hay que decir que hispanista, en realidad, es un término que hace referencia a los académicos, tanto historiadores como lingüistas, que tratan de estudiar todo lo que tenga relación con España o con Hispanoamérica, tanto a nivel de cultura como a nivel de desarrollo de su literatura. Llamar hispanista a un movimiento político cuando se trata de un movimiento académico o literario, entre otras cosas, es problemático, porque no hay movimientos organizados típicamente hispanistas, sino que habría que encuadrarlos más bien en la derecha tradicional, particularmente su primera modulación, la derecha reaccionaria. ¿Qué dice Gustavo Bueno sobre la derecha primaria en el sentido tradicionalista o reaccionario de la palabra? Esto dice él en el mito de la derecha. El concepto de derecha primaria, cuando mantenemos el criterio genético plotiniano, subraya fundamentalmente no ya tanto características diferenciales que pudiéramos determinar en ella en el terreno técnico de la política real, leyes electorales, reformas administrativas, características que en modo alguno se subestiman cuanto a los proyectos estratégicos, sus planes y programas, vinculados a su ideología, a su ideario y a su nematología, según los cuales se organizan sus propias disposiciones técnico-estratégicas, las disposiciones técnicas están determinadas por las incidencias que vayan saliendo al paso, y en función de tales planes y proyectos estratégicos, cobran sentido político las disposiciones técnicas. Desde este punto de vista, definimos la derecha primaria como la respuesta del antiguo régimen de las fuerzas que lo representan a la embestida de la primera generación de la izquierda, con fuertes componentes anarquistas que irán perfilándose en la tercera generación de la izquierda, respuesta orientada no al inmovilismo, a la resignación, a la inhibición o a la huida, sobre todo al exilio indefinido, sino a la acción transformadora que tiene el sentido de una transformación idéntica, es decir, de una revolución en el sentido astronómico y biológico tradicional de este término, la revolución cíclica de 360 grados, que aplicada a la historia política se conoce como restauración. Es decir, si hay una palabra que a mi juicio representaría mejor lo que es la derecha reaccionaria, más que tradicionalismo, o más que reacción, que también, sería la de restauración, la del restauracionismo. Hay que decir además que restauración fue el término que he utilizado en historiografía en España para describir el periodo que va del año 1874 a 1931, que se caracteriza por la restauración de la monarquía borbónica, ya no absoluta pero sí constitucional, aunque de una manera no efectivamente democrática en el sentido contemporáneo de la palabra, por el cual liberales y conservadores se van turnando muchas veces mediante pucherazo en el poder después de la caída de la primera república española de efímera vida y que tuvo en su seno varios acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, además de la isla de Guam y otros territorios españoles de ultramar, lo que significó la pérdida efectiva en gran medida de lo que fueron los últimos territorios del imperio español, ya de un carácter efectivamente colonial y depredador en aquel momento, por qué no decirlo, y también el auge del movimiento político anarquista, del anarcosindicalismo y también, por supuesto, la dictadura de Briguel Primo de Rivera, la cual, sin embargo, será tratada cuando hablemos de la derecha socialista. Sin embargo, de la misma manera que a través de los 100.000 hijos de San Luis en la década ominosa se restaura la monarquía absoluta en España, pero de una manera no iguala como el antiguo régimen, algo que la pragmática sanción evidencia cuando al morir Fernando VII, su sucesora, puede ser una mujer y no un varón, algo que provoca en gran medida el auge del carlismo, el cual también se levanta contra las desamortizaciones liberales, por qué no decirlo, porque los reaccionarios de Fernando VII se alían con los liberales frente al carlismo, que también son reaccionarios, hasta este punto la dialéctica entre derechas es también compleja. En la restauración borbónica española de 1874 a 1931, el carlismo sigue siendo una fuerza política muy importante. Pero sigamos con la definición que hace Gustavo Bueno sobre derecha tradicional o derecha reaccionaria o restauracionista. La primera modulación, insisto, de las derechas alineadas con las instituciones del antiguo régimen, la unión del trono y del altar, de la soberanía regia con el alto clero y de la nobleza, por tanto, con el orden divino. La derecha primaria, dice Gustavo Bueno, es sobre todo en efecto la derecha restauradora, la derecha cuyas prolepsis están movidas por la anamnesis del antiguo régimen en su estructura esencial. La apelación a los conceptos de revolución cíclica, circular, como transformación idéntica, tiene un alcance político que trasciende al que pudiera convenir al de un mero refinamiento conceptual, porque permite distinguir el concepto de revolución circular del concepto de contrarrevolución que se utiliza con frecuencia para caracterizar la restauración del antiguo régimen. En efecto, contrarrevolución significa estrictamente, en principio, el conjunto de medidas orientadas a paralizar la revolución, a abortarla. Las medidas que los realistas tomaron al disponer la fuga de Luis XVI a Barents eran contrarrevolucionarias en su intervención. Y era también contrarrevolucionario, independientemente de su eficacia, el plan contenido en la declaración de Pilnitz del 27 de agosto de 1791, por el que el emperador Leopoldo II y el rey Federico de Prusia, que estaban reunidos en el castillo de Pilnitz del gran elector de Sajonia, tras recibir la visita del conde de Artois, hermano del futuro Luis XVIII, acompañado de un importante séquito de emigrados, acordaron sumarse al plan completo de guerra contra la Francia revolucionaria que les presentó el conde. Es decir, la derecha primaria, la reacción es contrarrevolucionaria, es decir, trata de abortar la revolución francesa, trata de abortar la revolución jacobina, trata de abortar la revolución liberal o, en el caso de los blancos en la guerra civil rusa, trata de abortar la revolución bolchevique para restaurar el imperio de los zares. Sin embargo, no todas las contrarrevoluciones son restauracionistas. Algunas contrarrevoluciones que son contrarrevolucionarias contra la izquierda políticamente definida, lo que tratan de instaurar es un nuevo orden que tenga alguna conexión ideológica con el antiguo régimen, pero trata de instaurar un nuevo orden. Esto es particularmente claro en el caso del fascismo, del nacionalsocialismo, pero también del nacionalsindicalismo en España, que, al ser derechas no alineadas con el antiguo régimen, tratan de instaurar un nuevo orden que es revolucionario respecto del antiguo régimen, pero contrarrevolucionario respecto de los proyectos políticos de la izquierda definida. Es decir, el fascismo italiano, aunque pretende volver al imperio romano, no lo hace instaurando todas las instituciones propias de aquel imperio, sino generando unas nuevas que no existían en el imperio romano y conservando algunos elementos del antiguo régimen, como era la monarquía de Víctor Manuel en Italia. Aunque, insisto, siempre en un sentido, no devolver al antiguo régimen. Al mismo tiempo, el Tercer Reich no es una vuelta al imperio alemán del Kaiser, sino que es la instauración de un nuevo régimen que es, entre comillas, revolucionario respecto del imperio alemán del Segundo Reich y también de la República de Weimar, a la cual nunca abole, porque Hitler gobernó Alemania a través de sucesivos estados de excepción, pero sí es contrarrevolucionario contra la revolución espartaquista, comunista y socialista de los años 1918 y 1919, a la vez que es profundamente anticomunista. De la misma manera, el nacional sindicalismo, aunque defiende una idea de hispanidad donde España es el centro de esa misma hispanidad, es una revolución respecto del antiguo régimen, porque incluso encontramos en el nacional sindicalismo elementos republicanos, como pudo ser Ramiro Lélez Máramos, el cual también había que decir que podía ser accidentalista, le daba igual monarquía que república, pero es contrarrevolucionaria contra los anarquistas, de los cuales se inspira mucho, y sobre todo respecto de los comunistas. Pero insisto, trataremos esto más profundamente en el vídeo sobre la derecha interna no alineada, la mal llamada tercera posición. Sigamos con Gustavo Bueno y cómo define la derecha reaccionaria. La derecha primaria, que por otra parte no se autodenominó de este modo ni siquiera derecha, se organizó por el proyecto de reproducir el antiguo régimen en su integridad esencial. No es el antiguo régimen en función de derecha prístina, sino el proyecto de su reproducción lo que constituye la derecha primaria. Su carácter primario alude a este sentido, y no, por ejemplo, a la contigüidad o inmediatez de las reacciones de revancha, de dureza o de grosería, o a la circunstancia de que esta inmediatez arrastrase en las respuestas a las mismas personas que, como era el caso de Talleyrand, habían vivido en el antiguo régimen. Esta es la razón por la cual cabrá hablar de la derecha primaria incluso en situaciones ya muy alejadas cronológicamente de la revolución, es decir, cuando las personas agentes ya sean distintas. Es suficiente, según el criterio que utilizamos, que estas personas diferentes mantengan, sin embargo, similares planes y programas de transformación idéntica, es decir, de revolución circular organizada. Por tanto, tanto en Francia como en España, la derecha primaria, los reaccionarios, los restauracionistas, se enfrentan a los jacobinos tanto los internos en el caso de Francia, es decir, Robespierre y los demás, como externos en el caso de España, es decir, en España la derecha reaccionaria se opone a la invasión napoleónica. Y eso produce una contradicción que se trata malamente de resolver durante todo el siglo XIX, tanto en España como en las repúblicas hispanoamericanas independizadas después de la balkanización del Imperio Español, porque se produce una contradicción entre la revolución española inconclusa y, al mismo tiempo, la guerra de independencia o guerras de independencia, guerras civiles, por tanto. Es decir, la contradicción se produce porque las derechas reaccionarias, realistas, restauracionistas, etcétera, se convierten en una fuerza política muy importante frente a la invasión napoleónica, pero al mismo tiempo suponen un tope a la revolución liberal y también a los grupos jacobinos que estuvieran desarrollándose en aquellos territorios. Sin embargo, la izquierda liberal, la segunda izquierda políticamente definida, desacata tanto la invasión napoleónica como el antiguo régimen y en ese momento se produce el nacimiento de una nueva izquierda políticamente definida que no sólo se enfrenta a la invasión yendo de la mano con la reacción, con los reaccionarios, sino que se enfrenta también a la izquierda jacobina de primera generación. Y entonces el totum revolutum y la contradicción y la dialéctica es incluso mucho más compleja de analizar. Pues aquí la contradicción se refiere a quién o qué es la fuente del poder soberano de una sociedad política. Si lo es Dios, es decir, el orden natural, el orden divino o, en el caso de los mercados, el orden espontáneo, que no deja de ser una forma de orden natural o divino, aunque se sea ateo o agnóstico a la hora de defenderlo, y la contradicción, como digo, con la soberanía en el sentido nacional de la nación política, de los ciudadanos. ¿Cómo se resuelve en España esa contradicción? Dice Gustavo Bueno. Como es sabido, esto lo vio ya Marx certeramente en sus textos sobre la revolución en España de 1856. Marx subraya que según la Constitución de 1812, los diputados son elegidos por sufragio universal, exceptuando sirvientes domésticos, insolventes y delincuentes. Las cortes tienen competencias muy amplias que limitan en gran medida el poder real, suprimen la Inquisición, las jurisdicciones señoriales y los tribunales extraordinarios, excepto los militares y eclesiásticos, con posibilidad de apelación a un tribunal supremo. Establece la abolición de los diezmos y del voto de Santiago, el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos y la igualdad política de los españoles de ambos hemisferios, suprimiendo el comercio de esclavos, con lo que España se adelantaba al resto de Europa, aunque con posterioridad la esclavitud fue recuperada, es decir, la Constitución de Cádiz abole la esclavitud, pero luego retomada y en la España que resta después de la pérdida de la España americana continental no aboliría la esclavitud hasta la década de 1880 de manera efectiva y ya para siempre. La inspiración, continúa Gustavo Bueno, de estas doctrinas que prosperaron en las cortes de Cádiz procedía de las muy comunes enseñadas por los escolásticos españoles, que eran bien conocidas por los revolucionarios y contrarrevolucionarios, muchos de los cuales eran sacerdotes, como Francisco Martínez Marina o Pedro Inguanzo Rivero. Repito a los vídeos en los que hablo de la izquierda liberal para ver cómo se encontraban entre los revolucionarios liberales muchos sacerdotes y incluso alguno del alto clero que empezaron a contestar la soberanía regia y, por tanto, el orden natural divino, entendido en sentido absolutista, por un orden natural que, de manera positiva, se tenía que transformar en una nación política donde los ciudadanos sean los depositarios de la soberanía que Dios cede a los pueblos. Algo que ya está en Juan de Mariana y en la Escuela de Salamanca. Pues, como digo en el vídeo de la izquierda liberal, la izquierda liberal española es un movimiento político típicamente español que bebe de fuentes españolas, como explicó bien Marx en sus textos sobre España, que son básicamente la cuestión de las artes liberales, los fueros medievales castellanos y aragoneses y la Escuela de Salamanca, pero haciendo desde aquí un filtro de las ideas que venían de Francia, de la Ilustración. Es ahí la mezcla donde se da. Y esa contradicción también tiene un efecto histórico posterior muy interesante de analizar, que es cómo la izquierda liberal se transforma en derecha liberal y, al mismo tiempo, en derecha incluso tradicional. ¿Cómo ocurre esto según Gustavo Bueno? Aunque también digo que esto lo analizaremos de una manera mucho más pormenorizada en el siguiente vídeo donde hablaremos de la derecha liberal. La cuestión teórica que queda planteada es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual los liberales que representan en España desde el principio, frente a la derecha primaria, la izquierda española de segunda generación, fueron pasando a ocupar posiciones de derecha aún en presencia de la derecha primaria que continuaba reproduciéndose con vigor nada despreciable? Ante el carlismo, los liberales representaban sin duda una posición de izquierda. ¿Por qué sin embargo terminaron por asumir posiciones de derecha? ¿Acaso porque su evolución no consistía tanto en un cambio de orientación sino en una radicalización de sus principios liberales, en un alejamiento profano de la religión, del antiguo régimen? Aun transformados los liberales en republicanos y antiliberales, enfrentados por tanto con la derecha primaria, aún condenados por la iglesia, el liberalismo es pecado, los liberales seguirían siendo considerados como de derechas bajo la fórmula característica de la derecha burguesa. Sin duda, podríamos dar una respuesta suficiente para satisfacer a muchos. Los liberales de izquierda, sin necesidad de cambiar de rumbo, sino acaso radicalizando sus posiciones, habrían comenzado a ser situados a la derecha por quienes estaban abriendo una nueva línea a su izquierda, a saber, los movimientos obreros, anarquistas, socialdemócratas y comunistas. Desde la llamada izquierda proletaria, tanto los liberales como los carlistas quedaban del lado de la derecha sin necesidad de haber cambiado de rumbo. Pero esta respuesta no es suficiente desde el punto de vista de la teoría de la derecha que mantenemos, porque desde esta teoría, un movimiento de izquierdas no se transforma en un movimiento de derechas porque en el espectro político aparezcan otros movimientos que lo flanqueen a su izquierda. Es preciso que esos movimientos que marchaban a la izquierda se aproximen al antiguo régimen para poder decir de ellos que se han derechizado. ¿Y en qué sentido puede decirse que en una época determinada los liberales comienzan a aproximarse al antiguo régimen y con ello a pasar a ser justamente considerados como derecha? De esto hablaremos más adelante. Insisto, de cómo la izquierda liberal se convierte en derecha liberal, hablaremos en el siguiente vídeo. Por de pronto, como conclusión, diremos lo siguiente. La derecha reaccionaria, la primera modulación de las derechas alineadas con el antiguo régimen, fue un movimiento de reacción, de intento de restauración de ese antiguo régimen, pero adaptado al cambio que se había producido por las revoluciones jacobinas liberales, que fueron tremendamente violentas y de una expansión y escala efectivamente europeas y globales, porque ello conllevó la destrucción del imperio español. No obstante, esta derecha reaccionaria, los reaccionarios, fueron importantes no sólo en España, sino también en Francia, en Alemania, en Italia, en Rusia, en China, en Japón y en el mundo musulmán, pues el salafismo y yihadismo y el wajabismo en Arabia Saudí serían los grandes movimientos de la derecha actual en el mundo. Mientras que los reaccionarios en el mundo cristiano y particularmente el católico han quedado reducidos a una suerte de folclore, a una suerte de marginalidad política y social, que salvo algún testimonio en internet o salvo alguna manifestación de mal llamados hispanistas reaccionarios en el mundo hispanoamericano y particularmente Perú, apenas queda nada. Y no queda nada porque, como veremos al final de esta serie de vídeos sobre la derecha, la derecha política a nivel político, y esto no significa que no se pueda recuperar. Ha sido derrotada históricamente por las izquierdas y, por tanto, se ha convertido ahora, más que otra cosa, en arqueología y no en política activa. Bien, este ha sido el vídeo que he dedicado a la primera modulación de las derechas políticamente alineadas con el antiguo régimen. El siguiente será el de la segunda modulación, que es el de la derecha liberal. Como siempre, agradecimiento a los que ven este canal, cada vez son más los suscriptores al mismo, cada vez son más los que ven estos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a los patrocinadores griegos, romanos e hispanos, que hacen que este canal siga adelante y se siga nutriendo de vídeos y siga generando material. Y hay material para aburrir para este canal. Sin más, y esperándoles ver en el siguiente vídeo sobre la derecha liberal, me despido de ustedes, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!